El 18 de noviembre de 1964 comienza a emitir su señal el primer canal de la provincia de Santa Fe. Por entonces, quien fuera presidente de la nación, doctor Arturo Illia, promovió la federalización de los medios audiovisuales en el interior del país. El pionero en el litoral argentino fue Canal 5, integrado por un conjunto de hombres que se lanzó a una verdadera aventura comunicacional. Tanto para los técnicos como para los profesionales de la locución y el periodismo, se trataba de una experiencia inédita y fascinante al mismo tiempo. La voz de la voz, te digo que para muchos es todavía algo imborrable en la memoria, ¿viste? Uno recuerda. Marca registrada, la decía Marca también. Claro, también. Y estos programas, hoy te digo que muchos me comentaban, yo recuerdo que a mí me habían comprado mi primer TV y justo pude ver la pantalla de Canal 5, o era fanático del Club del Clan. Bien, en realidad hay un montón de programas que marcaron historia. Bienvenidos a Verano con Todos. Chiqui. En realidad, todo lo que pensábamos hacer era un programa de exterior. Verano con Todos. Hay algunos que uno recuerda a otros tantos que no están tan presentes. Y era una época de mucha producción también, Martín, nuestro del canal, con un gran esfuerzo técnico por parte de todos los que obviamente siguen trabajando haciendo TV. Ay, mirálo, Arnaldo Galán. Todo lo que tenga que ver con el ingenio está en Supertest de aquí en más. Bienvenidos a ver en ese día inestable. Absolutamente loco que tenemos en Rosario. Te cargaste, te vi con Susana Rueda, actor concejal de la ciudad. En fin, una enorme cantidad de figuras que han pasado por la pantalla de Telefe. El programa de hoy va a girar. Boca de urna. Y además había una nueva participación del público a través de los programas de entretenimiento donde incluso se otorgaban algunos premios que eran realmente impresionantes. Este mediodía repasábamos el sorteo de un departamento increíble. La locura de la gente, sobre todo la de Jorge Corona en ese momento. Es verdad que estamos ahí presentes. Y encerra con Carlitos Muta. La verdad que podríamos hacer una recorrida por la historia de todos nosotros. Bienvenidos a Ojo de Pesco, el espacio dedicado a la producción. Y ahí está Sonia Marchesi, mirá a la Sonia Marchesi. Pero corto, morocha, otra persona, otra mujer. Perdón, no era Sonia, chicos. Cierto que es rubia. A todas nos pasó. Bueno, la verdad que hermoso. Estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes y ser parte de la historia, por supuesto. Felicidades para todos.